Vienen de un, la verdad, partidazo por golidad, triunfazo ante un plantel como la César Vallejo que de cierta manera fue en búsqueda de puntos por su intención de seguir en lo más alto de la tabla del clausura, no fue así y prácticamente el lanzo atlético fue completamente superior todo el partido. Sí, sí, tuvimos un partido, la verdad, nosotros bastante acertado, por ahí el inicio nos costó un poco, pero luego lo pudimos sacar adelante, sabíamos que iba a ser un rival complicado porque es un equipo que sabe a lo que juega, la tiene clara, tiene al técnico bastante tiempo, entonces es un equipo que, como les repito, la tiene clara, entonces fue un partido duro, por ahí pudimos encontrar los goles en el primer tiempo y se nos acomodó para poder manejarlo a nuestro criterio. ¿Qué tal, Alair? Las buenas tardes, cuando hablas, sí, goles que encontraron en el primer tiempo, pero tal vez en otro momento de la temporada, no voy a decir que se lo empataban, pero lo terminaban sufriendo un poquito más el partido y como bien te decía Carla, casi habla este partido de un dominio de inicio a fin, me parece que ahí encuentro la diferencia con el equipo de la apertura. Julián, buenas tardes, sí, por ahí como dices, sí, nos ha tocado, nos ha costado mantener los resultados, quizá no en el resultado, sino en el trámite de juego, porque por ahí no supimos cerrarlo contra Justo, contra Múnich, este rival de segundo, de ahí, bueno, o sea, no voy aquí, pero son los únicos dos equipos que se han podido llevar puntos aquí, lo que sí se sufría, se trataba de manejarlo de otra forma, pero por ahí terminábamos sufriendo más de la cuenta, porque ocasiones creábamos, por ahí no las concretábamos y luego nos tocaba el sufrimiento del que nos hablas, del que me hablas y bueno, al menos este partido lo pudimos manejar mejor, pudimos estar tranquilos todos los 90 minutos, que fue importante también para llenarnos de confianza también, para saber que podemos manejar los partidos de local de esa forma y poder comenzar a sacar resultados más tranquilos, que es lo que todos queremos, pero si toca de la otra forma también no tenemos problemas. Ahora, Aldair, estábamos viendo hace instantes uno de los goles en el partido y de hecho en el tanto de Arias, empieza también a circular la pelota primero con el pase del desprecio que siempre saca un jugador como Roger Torres, luego llegas, casi que llegas a la pelota, pero es como que te quedas parado con los brazos arriba diciendo yo aquí no voy a participar, no tengo nada que ver, luego la pelota regresa y te quedas absolutamente parado. Sí, lo que pasa es que yo había pasado por la espalda a Franco y la jugada terminó siendo con Roger, el pase claramente no era para mí, pero yo volteo y me encuentro con la pelota encima, entonces claramente yo sabiendo que no me gustaba y tuve que renunciar a la jugada por ahí, menos mal llegó a destino que era el destino de la Carlitos Ruiz, pude quedarme quieto que no me caiga porque si me caía y si iba a ser toda mía, porque yo como te digo me lo encuentro encima y en el enganche comencé a caminar para atrás para poder renunciar del todo de la jugada y que no haya polémicas que hubo claramente porque fue dudosa, más que todo para ellos, los pueblos de Vallejo, pero al menos para mí yo la tenía cara que no la había tocado en ningún momento y en todo momento quise renunciar a la jugada y menos mal el árbitro también lo entendió así. Sí, porque si uno piensa la jugada sin tu presencia, creo que igual el balón hubiera, no es que tú frenas la pelota y por eso llega Ruiz, porque no te toca. No, es más, creo que si yo no estaba se resolvía más rápido porque a Carlitos le quedaba, sí, porque le quedaba de frente para la izquierda a la derecha. Se toma un tiempo Ruiz, se toma un tiempo en controlar Ruiz. Claro, pero el tema es de que por ahí si yo no estaba, él podía pasear de primera de derecha a derecho, le quedaba justo para el perfil, por ahí se resolvía más rápido, bueno, las cosas pasaron así menos más circunstancialmente la resolvimos así y fue el que es bien importante. Bueno, seguramente en algún momento lo vamos a ver formando parte de ese trencito que se arma ahí para la celebración de los goles, en esta ocasión puede ser con la inclusión de Aldair. Ahora vamos a ir con él en un instante porque de hecho les toca ir precisamente en este siguiente partido a visitar a Deportivo Municipal y creo que el tema de la visita a Aldair ha sido precisamente esta deuda, en qué trabajo se viene incidiendo más precisamente para enfrentar hoy a un equipo como Deportivo Municipal. Sí, ha sido, bueno, tuvimos ahí una semana de primeros días de recuperación más que todo para poder llegar bien al partido, va a ser un partido bastante parejo también, es un rival que, como te digo, que nos robó puntos en casa, bueno, el primero fue porque veníamos de sacar puntajes perfectos de local, fueron los primeros que se robaron puntos de aquí de Suyana, estamos claros que va a ser, como te digo, un partido difícil, que vamos a tener que correr, que vamos a tener que lucharlo, combatirlo y esperemos poder sacar un resultado importante porque es lo que nos sirve para las aspiraciones que tenemos en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado como grupo. Y uno imagina, Aldair, cuando hablas de objetivos, ojalá pueda ser libertadores, si no es sudamericana, pelear el clausura que todavía los números dan, pero también uno viendo la campaña del año pasado del equipo y cuando se forma, se tiene que decir, hay un objetivo que se cumplió que es la permanencia, o sea, quedó lejos, nunca les tocó estar cerca de la baja, pero viendo el equipo del año pasado y cómo sufrió, se tiene que decir, también hay un objetivo que se cumplió que es el equipo dejarlo en primera. Sí, creo que por ahí sí, como dices, al principio de año no se pensaba quizá para los externos a nosotros que íbamos a estar capaces peleando un torneo internacional, por ahí en la apertura lo peleamos hasta el último, por ahí no se hubiera creído, como te digo, para los externos, pero internamente, al interno tú sabes que se manejan otros objetivos, la motivación es otra, el día a día te vas dando cuenta que sí se puede, que tenemos un grupo fuerte, un grupo combativo, entonces, por ahí te vas dando cuenta que nuestros objetivos no eran conformistas, no eran básicos, entonces, se ha podido llegar a este punto del año con objetivos bastante ambiciosos y creo que llegamos por buen camino para poder cumplirlos, ¿no? Y precisamente con esto, ¿cuánto hay de expectativa para poder clasificar a una Copa Internacional, sienten que el primer objetivo es la Copa Sudamericana, luego puede ser incluso hasta la Copa Libertadores, de continuar también con una campaña de manera ascendente, ¿qué crees tú finalmente que es lo que en este aspecto más motiva? Lo que tenemos claro es que la base ya la pasamos, como decía Julián por ahí, lo del año pasado ya está cumplido, o ya está prácticamente cumplido, entonces, comenzamos a aspirar a lo más próximo que sería la Copa Sudamericana en el tiempo y en el transcurrir de lo que queda del campeonato nos iremos dando cuenta de qué podemos ir alcanzando, somos un equipo que va paso a paso, día a día, trabaja semana a semana, y para nosotros es la motivación más grande poder llegar a alguna Copa Internacional, que es creo que lo que merece el grupo, lo que merece la institución, lo que nos merecemos todos nosotros, nuestras familias, así que vamos a ir paso a paso, día a día, como te digo, y que se dé, ojalá, lo que queremos todos en cuanto a el equipo. Muchas gracias, Alair, por el tiempo, y lo mejor para lo que le queda en la temporada a la Alianza Atlético. No, gracias a ustedes, que estén bien y tengan buena tarde. Bien. Un abrazo, Alair. Y es un partido distinto a la situación a la Alianza Huancayo y lo que dijo Jairo Concha.